Bueno, en este momento les voy a dar una pequeña explicación de cómo se hace una boquilla en un instrumento musical, en una guitarra. Se usa un compás y la pinturita un toque disuelta, un toque aguadita para que sea de fácil manejo. Con un compás de doble pata para hacer líneas. Coloca usted primero que todo se ubica un palito, un travesañito, en el centro de la boca para buscar un punto centro. Que quede finito para que no se vayan a cometer errores. Entonces, ubica, busca la mitad, un poquitico hacia acá. Ahí vemos que está totalmente centro. Marcamos y nos disponemos a untar, a empabonar de pintura, sea negra, blanca o el color que quiera la línea. Ensayas en un sitio liso antes de comenzar. Te está haciendo la raya de grosor que no necesitas. Y... Le niches. Lentamente para que la pintura se reparta parejo. Vamos a cargar de pintura para terminar las líneas de la parte de afuera. Ya el trabajo depende de las líneas que quiera hacerle, como quiera que le quede su instrumento. Esa es la forma en la que se decora la boca de una guitarra. Queda lista. De darle una mano de pintura o de hacer lo que a usted le provoque. Ahora les voy a explicar de la misma manera, con el mismo compás, se pueden hacer las rayas de los arillos. El filo del instrumento. Después de estar cuadrado, la forma que ya se le vea una pequeña rayita, pero les voy a mostrar cómo se procede. Vamos a ver cómo se procede. Aquí tenemos la masa. El salto. Vamos yendo por el filo. Está teniéndose en la mitad, de hoy me dura más o menos la mitad la carga de pintura. Vuelvo y cargo. Limpiar bien la parte posterior del compás para que no vayan a haber choleaduras. Acabó la pintura, pero así hace su línea del filo del instrumento. Vamos a limpiar su compás. Listo. Muy bien.